¡Suscríbete al canal! 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 de Lola Beltrán, yo recuerdo mucho que uno de mis primeros trabajos fue ir a poner una cortina en el programa de Club del Hogar, que se hacía en el estudio C, estaba todavía este Madaleno y Alcaraz, eran los que estaban, ahí tuve la fortuna de conocerlos, pues trabajábamos, me acuerdo mucho de Fiebre de Sábado por la Noche, el estudio de Lola Beltrán, la criada bien criada, estaba en ese tiempo, no sé por qué estaba ahí en Chapultepec, Chabelo, en el estudio B, estuvo ahí un tiempo Chabelo en el estudio B, y nos dedicábamos a poner tapiz de tela, era tapiz de tela, y lo hacíamos con engrapadoras, entonces era tapizar toda una recámara, un set, con tapiz de tela y poner cortinas, había cortinas muy bonitas, de brocado, era todo un mundo de alfombras, de cortinas, de tapices, muy interesante, inclusive se ponían los telones del ciclorama, recordarán que el ciclorama era color blanco, era un tipo yeso, para poder iluminarlo con el color que quisieran, pero cuando querían que el fondo fuera negro, se tenía que poner un telón enorme y pesadísimo, me acuerdo, de 5 metros de altura por, pues no sé, 20 de largo, y había que ingraparlo, este, en el ciclorama, a mí me hicieron la broma, la primera vez que llegué, de, de, ahí está la escalera, y esto, pues, era la escalera de tijeras, escalera de tijera de, de 5 metros de madera, y pues yo, yo bien chicho fui, y la quise cargar, la, la he hecho hacia atrás, y pues, te ahorcas, ¿no? Y muertos de risa todos, ¿no? Y yo con el miedo de que hubiera tirado una cámara, o no sé qué cosa, porque bueno, y yo rojo de vergüenza, hasta que ya después supe que, o sea, hay que cargarla y dejarla caer hacia adelante, para tener un equilibrio, y poderla mover, ¿no? Pero pues uno, pues paga uno la novatada, ¿no? Paga uno la novatada, y también, pues, pues, pero muy bonito, muy interesante, todo un mundo, todo un mundo maravilloso, ¿no? Yo, yo maravillado con todas las cosas que veía a diario, y con la inquietud de, pues, de, de crecer, ¿no? De salir adelante, estuve, estuve hace un tiempo trabajando en el taller de, de cortinas y alfombras, y, pues, yo le tengo mucho agradecimiento a la empresa, un gran cariño a la empresa, y mucho agradecimiento, porque, pues, de que se puede, se puede, definitivamente, o sea, no, de veras, yo empecé, pues, sí, ahí, desde abajo, y este, y, y, pero hay que invertirle, ¿no? Obviamente, o sea, yo, yo me quedaba, después de que salía yo de mi turno, pues, me iba a los estudios, me iba, este, a la central de video con Jesús López, este, con, con los muchachos que estaban ahí, a que me enseñaran a aprender, y andaba yo en audio, y agarraba yo la cámara, y andaba yo ahí moviéndole a todo, y invirtiéndole a mi tiempo, me quedaba tarde, llegaba temprano, aprendiendo, preguntando, siempre preguntando, y, pues, así fue, fui aprendiendo, fui aprendiendo, y, este, primero hubo, hubo la oportunidad de, de estar el ayudante de iluminación, me pasaron el ayudante de iluminación con el señor Zamora, él era el encargado de... Mario Zamora. Mario Zamora. Mario Zamora, el viejillo, le decíamos. Un gran amigo, una gran persona. Él, él me enseñó, me enseñó iluminación, ahí hacíamos, me acuerdo que estaba el show de Loco Valdez, estaba en la programación, la barra ahorita que decía, Angelita, la barra de programación de Humberto Navarro, también estaba toda la barra de Humberto Navarro, estaba el programa de en vivo con Ricardo Rocha, ahí lo iniciamos en el estudio B, ahí iniciamos el, el, el programa de en vivo con Ricardo Rocha, de hecho, hace ratito le platicaba yo a Vicky y a Angélica de, de un episodio, estaba de ayudante el señor Berrospe, estaba de ayudante el señor Berrospe, y ese día, no, no sé por qué faltó este, creo que se llamaba Turito Bravo, no llegó, porque éramos tres, y, y teníamos que iluminar, y esa vez tampoco estaba Mario Zamora, tampoco había llegado, y pues nada más estábamos Berrospe y yo, para iluminar, lo que era todo el programa, que era bastante, llegábamos desde las cuatro de la tarde, y el programa empezaba, creo que a las diez de la noche, entonces, once de la noche, entonces, de las once, ¿verdad? Y apenas nos daba tiempo de, de terminar, y andábamos Berrospe y yo ahí, eh, bien duro, dándole bien duro, cuando le platicaba yo ahorita a Vicky y a Angélica, que, eh, había, había reflectores que no estaban en la, en la de madera, nosotros le llamamos flotando, porque no están aterrizados, y pues una novatada, ¿no? Por las prisas, me agarró de la tramoya, agarró el reflector, que está flotando, y pues recibe una descarga de dos veinte, que me empieza a levantar, me empieza a levantar de la escalera, yo hasta arriba de la escalera, me empieza a levantar, me acuerdo que estaba el, 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 no sé si era el sobrino del capitán Cortárez, no sé si lo ubican, de seguridad, estaba él, estaba él ahí en el estudio, y Berrospe corre, porque todos los dimmers, toda la electrónica de, de, de la luz, estaba, estaba hasta arriba del estudio, eran dos, tres pisos arriba, donde estaban todos los, los racks, que, que, que manejaban esas corrientes, y solo se podía cortar la corriente, sacando el rack de, de ese, de esa fila, y me acuerdo que sube Berrospe a cortarlos, y sube el capitán Cortárez a abrazarme, para que no me cayera, porque cuando cortan, yo me, 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 me arrojan, exactamente, caigo, caigo, y este, y de suerte que estaba él, y caigo sobre la escalera, y él me dice, calmado, 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 tranquilo, tranquilo, ya, ya, bájate, bájate, ya me baja, y pues ya ahí me voy al hospital, y me acuerdo mucho que, estaba allá en el hospital, después me fui a mi casa, que no tenía nada, y ahí me voy otra vez al estudio, entro, y me ve el señor Rivas, que estaba desinche, y nomás mueve la cabeza, y me dice, no, dice, no, no, no puede ser, dice, o sea, ¿vienes por el cambio, o qué?, así estás bien, o quieres más, sí, dice, que no quedaste a gusto, que dice, moría de la risa, ¿no?, ajá, y yo le dije, pues es que no podía dormir, y ahora me puse a ver el programa, y dije, no, yo debería estar allá, hombre, ¿qué hago acá?, y ya me fui otra vez para allá, y pues así estuvimos un tiempo ahí, este, iluminando, cuando, pues esa inquietud, yo siempre he sido muy inquieto, ¿no?, empecé a aprenderle más al mixer, me pegaba mucho con el señor Rivas, y me gustó mucho el mixer, de todo lo que yo... ¿Felipe Rivas? Sí, sí, Felipe Rivas, Felipe Rivas, señor Felipe Rivas, sí, fue mi maestro, mi mentor, el señor Felipe Rivas fue el que me enseñó los primeros pasos del mixer, y me pareció fascinante todo lo que se podía hacer, ¿no?, porque me ponía hacer, este, rueditas, y, 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 y barritas, y que se movieran, y una infinidad de cosas que dije, ay, qué curioso, o sea, yo ya sabía de la cámara, y sabía de, pues más o menos ajustar la cámara, que se ajustaba con desarmador, ¿no?, como ahora que todo es con memoria, ¿no?, no antes cual, pues era tu memoria, yo me acuerdo que había un operador que ajustaba su cámara con un envase de Pepsi Cola, tenía que ser de Pepsi Cola, porque, pero ahí la metían colorimetría, en grises, en blancos, y en convergencia, señor, porque eso sí, meterle en convergencia era, 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 era bueno eso, saber hacer eso, cuidado, y era el desarmador, nada de, nada ahora de apretar memorias, ni nada, era con desarmador, nada más, y, y todo eso era muy interesante, y me gustaba mucho operar la cámara, audio, pero lo que más me llamó la atención, pues fue el, el mixer, por la variedad, por los retos, no sé, me gustó, y este, pues ya más o menos, más o menos, ¿eh?, porque, no, no creas que se lleva mucho tiempo para poder aprender bien, y de ahí, pues, este, se abrió una oportunidad, yo me acuerdo que me pusieron a trabajar, este, en el mixer, pero me pusieron a trabajar en los, en el estudio D, en el turno de la noche, entonces era, pues producir, era, era, era bien, pues bien pesado trabajar de noche, y me aventé así como un año y medio de noche, trabajando de noche, y pues ya estaba yo cansado, y pues la verdad, pues no había, pues gran, nada más era, pues producir, incrustar, este, la tituladora, pues no, no era, no era lo que yo deseaba, ¿no?, no era mi ideal, y un día fui a hablar con el ingeniero Elias, porque se había abierto una plaza en el estudio y donde estaba el noticiero de Jacobo Saludovsky, y sí, y me acuerdo que el operador, el, el, el switcher en ese tiempo, eh, no sé por qué razón, este, lo iban a cambiar, o se iba a ir, o, yo sabía que estaba la plaza, y pues yo fui a pedir la plaza, yo le dije al ingeniero Elias, o me cambias, o me voy, y me dijo, pues te vas, ya que el ingeniero Elias era dar más tomar, no estamos para contentillo, sí, no, 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 aquí no era de, de apapachar a nadie, ¿no?, y, 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 pues yo le puse en la mesa, le dije, es que ya, 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 la verdad, ya, ya, de noche, ya, no, y entonces, pues el ingeniero Elias, eh, yo creo que, por su, aparte de su gran capacidad, su gran manejo, su gran visión de muchas cosas, pues vio que, que, que yo, pues sí, no estaba a gusto, y, pues de alguna manera, yo creo que se presentó la oportunidad, y se abrió una plaza en, en, en control remoto, y me dijo, ¿te quieres ir a remoto?, es lo único que te puedo ofrecer, yo, pues sí, me voy a remoto, dije yo, pues bueno, yo, con alma aventurera, y bueno, pues, estoy joven, soltero, pues, va, y me fui a remoto, llegué a la unidad UCR4, estaba a cargo del ingeniero Sergio Soria, el ingeniero Sergio Soria estaba a cargo, y, este, pues grandes compañeros, Gustavo García, Arturo Pérez, Jaime López, de camarógrafo, era ayudante, después fue muy buen camarógrafo, en fin, muchos compañeros, y antes, este, en las unidades de control remoto, era un staff único, en cada unidad, no, no era como, como después de que empezaron a, 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 a combinar los staffs y todo, eh, la UCR4 era un solo staff, así tuviera que trabajar 18 horas seguidas, era un solo staff, y sí, a veces salíamos a las 3 de la mañana, nos estaban a las 6 de la mañana, y pues, ni modo, ¿no? Claro. Pero, grabábamos hasta, torneo de canicas, creo, bueno, grabábamos de todo, ecuestre, gol, billar, y tú, y tú recuerdas, ¿cuál fue el primer, este, programa que te tocó, ya en control remoto, como operador de mixer? Sí, fíjate que fueron, precisamente, yo me presenté con el ingeniero en un box en la arena coliseo, ajá, ese fue mi, 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 mi primer, este, evento, box en la arena coliseo, órale, fascinado, ese fue mi primer evento, mi segundo evento fue ir a la casa de Carmen Salinas, fuimos a su casa a grabar, no me preguntes qué, qué grabamos, pero fuimos a su casa, yo me acuerdo que, que, que me dije, ay, mira, la casa de los artistas, y todo, o sea, muy, pero grabábamos todo. ¿En Lanzures? Exactamente, en Lanzures, ahí en su casa. Bahía de no sé qué rollo. Ah, no le vamos a decir, no le vamos a decir, del primer cuadro que estemos ventaneando a... Exacto. Hola Polansky, perdón, hola Polansky, bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Hola Polito, ¿cómo estás? Bien, aquí, escuchándolos, está bien, está padre, la plática de, la trayectoria, ¿cómo ves? Sí, hermanos. Está bien, está bien, está bien, ese rollo. Fíjate que también, estar en la noche acaba, acaba mucho. Acaba, de verdad, mira, a pesar de que yo estaba joven, no, 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 me, me, si me, haz de cuenta que me corrieron sin aceite, hermano, no, 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 sí. Aquí está el después y el antes. Adelante, sí, el después, mira, ven a la más, eh, nomás para que te des una idea, y eso fue en cinco años. Acá, acá, en iluminación y en este, en forillos, todavía comía, este, no comías con manteca. Pasas al área técnica y mira, empezaste a expandir tus horizontes. Ahí se notó que, ahí se sabe. Oye, con esa, con esa credencial todavía te dan tu pavo. Seguro. No, hombre, me dan las gracias, ya no me dan nada. No, fíjate, ahorita te cuento cuál es mi situación laboral a la, a la fíjate que yo, pues, pues, corrí con suerte y, 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 con decisiones, pues, que, que ahora, gracias a Dios, fueron acertadas, pero, pues, sí fueron riesgosas en su momento. Yo estuve de Switcher mucho tiempo, mucho tiempo en la UCR4, muy bien. Eh, mucho, muchos viajes, hacíamos fútbol, pues, te acordarás, Vic, fútbol hasta de segunda división, de tercera división, ahí en Tampico, íbamos a lugares donde Dios me pasaba. Tampico, curtidores. ¿Te acuerdas? Nesa. Nesa, man, nos íbamos a meter a Nesa, no, 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 era toda una aventura, de veras. Esa es la unidad que estamos viendo ahorita, ¿cuál es? Sí, esa es la UCR4 y estamos en Acapulco, con Betancur, ya estaba el ingeniero Betancur, fíjate, de jefe de unidad, pero el ingeniero Betancur, fíjate, en Acapulco y de traje, mano, o sea, no, y mantenimientos en el estadio Azteca para hacer el aseo de la unidad, de traje. El traje. Ah, y pobre el que no llevara traje o se equivocara de traje, llegábamos a una locación, yo me acuerdo, mira, ahí está el señor Arturo Herrera, que está, es el único que está hincado, él era cliente frecuente, cliente frecuente, llegábamos, era un evento en la mañana, pues, era traje, claro, no, pues, el señor llegaba con el traje café, y sí, nos regresaban, mano, no, pues, te me vas, no, oye, no, te me vas a cambiar, y se iba a su casa a cambiar, y tenía que regresar, con el traje, con el traje, que había dicho el ingeniero Betancur, no, no, era. Y donde que el güero Arturo no era nada Contreras, ¿verdad? No, hombre, era, era tremendo, Arturito, no, 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 había que, había que amolarse con Arturito, eh, sí, era algo serio Arturito, mi amigo Arturo, de veras, sí. Oye, y aquí, cuéntanos, ¿quién está aquí en esta, en esta foto? Mira, está, está. ¿De izquierda a derecha? De izquierda a derecha, que ya no doy foco, creo que es el floor manager. No, la foto está, la foto está desafocada, eh, no creas que eres tú. La foto, no, pero también, yo ya no doy foco, hermano. Mira, está Jaime, bueno, mira, el primero, creo que es el floor manager, ¿cómo se llamaba este amigo? No me acuerdo. Bueno, el segundo es mi compadre Arturo Pérez, operador de video. Ajá. Luego está Jaime López, luego está Mario Juárez, que era ayudante, luego está un servidor, luego está este... Yo pensé, yo pensé que el tercero, perdón, yo pensé que el tercero era Chucho Rodríguez, el toques. No, es Jaime López, es Jaime López, él, allá aquí era camarógrafo, primero fue ayudante, y aquí ya era camarógrafo, de portátil, él manejaba la portátil. Mario Juárez era ayudante, después ahí estoy yo atrás, después está, ay, se me fue el nombre de este muchacho, que estuvo en el sindicato ahorita. Ay, perdón. Y está Mario Meraz atrás, que era asistente de Betancur, y está Oscar Huitrón, Paz Descanso. Oscarito Huitrón. Oscar Huitrón, Oscarito Huitrón, y faltan varios, pero... Experto en llevar los viáticos de la unidad, ¿no? No, hombre, no, hombre, él era el contador oficial de la unidad, él nos llevaba todos los viáticos, sí, sí. Él llevaba todos los viáticos, tienes toda la razón. Cuando vivíamos de los viáticos, Víctor, qué bárbaro. El sueldo ni nos acordábamos que había sueldo. Era tanto el viático de veras, o sea, era tan... Tan vasto. Tan vasto, alcanzaba para todo, que de verdad luego el sueldo, pues, ah, bueno, ahí está el sueldo. A ti te tocó la época en que tenías, todavía pagaba Dorita y Carlitos Vidaurreta. No, fíjate que ya no me tocó esa época. Me tocó la época donde los viáticos nos los daban en efectivo y, pues, no... Ahí no había ni impuestos ni nada, eran libres de todo los viáticos. Con Pedro Sánchez, ¿no? Sí, eran ya los viáticos semanales. Y te digo, a veces, no sé, juntábamos tres meses sin descanso, descansos trabajados, porque... Era tanta la demanda de trabajo que llegabas de un lado y a otro y a otro y ya llegué vieja, ya me voy vieja y... No te veían una semana, no te veían dos, tres semanas y así andábamos. Así andábamos. Pero padre, padre, padre. No, no, es toda una aventura, es toda una aventura. Es toda una aventura, muchas, muchas cosas, muchas anécdotas, muchas... Ah, vivencias. Pero, no, no, un día nos aventamos una gira de Ciudad Juárez a Cancún. No sé si recuerdan cuando empezó lo de Banda Max. Sí, ajá, sí. Se hizo una gira, se improvisó una unidad, pues en un camión, y se llevaban el escenario también en otro camión. Y era llegar al estado, montar el escenario, montar las tarimas de las cámaras y dirigir el evento. Y eso era diario, 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 por tres meses. Por tres meses. No, estuvo pesadísimo. Oye, y en esta foto, ¿cuánta juventud acumulada hay? Imagínate, no, hombre, imagínate. No, 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 no. En aquellos años diríamos, híjole, ¿cuántos años de cárcel se reflejan en esta foto? De veras, de veras, de veras, de veras, eh. No, hombre, mira. Puro material de reclusorio, diario. No, juro material de reclusorio. ¿Y aquí quién está? Ay, mano, pues, está el señor Ferrer. Está, este, déjame ver acá, porque aquí ya ni veo. Abajo, hasta la derecha, es el ingeniero que falleció. Ay, se me fue ahorita el nombre también. No me puedo acordar. Bueno, no te estreses. No, 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 no te preocupes. La verdad. Perdón, pero sí. No provoque. No, no, no. ¿Verdad? Si no te ves, fíjate, Arturo. Mira esa foto, no, hombre. No, esas fotos que me estoy brincando, las estoy dejando para después. Sí, sí, claro, claro. ¿Aquí en dónde, en qué locaciones? En Guatemala. Órale. La antigua. La antigua. La antigua en Guatemala. Sí, estamos con Siempre en Domingo. Fíjate que yo me convertí en el switcher oficial de Siempre en Domingo. Ah, qué bueno. Y te voy a contar la historia, está interesante. Yo, yo, el primer evento que hice de, de, con el Señor del Bosque, para siempre en Domingo, fue, no me acuerdo si fue aquí en Mazatlán, no, no me acuerdo dónde, pero este, no sé por qué el switcher, bueno, fuimos, la unidad que siempre iba a ir a la tres, me parece, pero esa vez fuimos la cuatro, porque la tres no podía, o no sé. Y yo era switcher, pues, yo era nuevo en la, en la unidad y, este, pues, no, se paró, un momento que se paró el Señor del Bosque y dijo, no, ingeniero, este chavo no me sirve para nada, no sabe nada. Así de plano. Ahora. Yo me quedé, no, yo me quedé helado, así de eso, que te cae un balde de agua fría y dije. Claro. Yo dije, la verdad, yo dije, pues, te voy a demostrar que, que sí puedo. Y, este, y me toca otro evento, después, en algún tiempo, me vuelve a tocar con él y cuando me ve, tuerce la cara, yo dije, hijo de Dios. Era un concierto aquí en Reforma, en un hotel, de Luis Miguel, cuando empezaba Luis Miguel. Era, era un salón muy bonito, con un piano, nada más piano, no había orquesta, a puro piano, y Luis Miguel, pues, casi vocal, con su voz privilegiada, que siempre ha tenido, y, este, no, pues, el Señor, este, del Bosque, fascinado. Fascinado. No, 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 y me acuerdo que le dijo, no sé a quién, a ver, apúntamelo para el siguiente viaje. Y, pues, ahora, y de ahí, todos, estuve, pues, yo creo que unos dos años o tres años haciendo todos, todos los viajes de, fuimos a, fuimos a España, fuimos a Tenerife, a las Islas Canarias, Miami, todo Centroamérica, Sudamérica, ahí estamos en Guatemala, en la antigua, era también un siempre en domingo que, que se hizo ahí. Y, y todo el tiempo, prácticamente, que estuvo el, el Señor Raúl Velasco, y el Señor del Bosque, pues, prácticamente, yo fui el, 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 el switcher, que me, que me, que me llamaba, que me llevaba a sus viajes. Ya le, ya le, ya le, ya le, ya le había agarrado yo el modo, y él a mí, entonces, pues, ya, ya nos, ya nos salía bien. Ya, ya sabías de, de, de qué pie cojea, este. Ya, ya sabía, ya sabía de qué pie cojeaba, y, sí, pues, prácticamente, pues, digo, muy buen director, pero sí, uno, uno le ayudaba mucho, uno acababa casi haciéndolo, ¿no?, el evento. Ajá, y en esta foto, ¿quiénes están? A ver, platícame. Mira, está Lino, que ya también se retiró, está, este, el ingeniero... Ay, el Che Manuel. El Che Manuel, hombre, que ya también se retiró, el ingeniero Moreno, que también ya se retiró, y Juan Trevilla, y un servidor, que también, fíjate, luego es que me pongo a ver fotos, ¿no?, ¿no?, y me, y me, me deprimo, porque digo, a ver, este ya se fue, este ya está retirado, este también, este también, puta, nomás quedo yo, o sea, digo, ya está haciendo feo. Ya están de decir, pues, ya se te hizo tarde. Ajá. Y así le hacemos nosotros, ¿eh?, también, no te creas, estamos igual. Estamos igual, así le estamos. Este ya se fue, ya se fue, ya lo tengo. Sí, aquí, ya lo tengo, ya se fue. Aquí, pues, aquí ya todos, mira, está mi compadre Arturo Pérez, Ajá. Está Jaime Torres, que también ya se retiró, mi compadre Gustavo García, que también ya se retiró, Arturo Cisneros, que también ya se retiró, y Alejandro Acosta, que también ya se retiró. No me digas, ¿ya se retiró el Alejandro Acosta? Uy, pero tiene ya, no sé, unos seis años, siete años, ocho años, tal vez. Sí, ya, ya se, todos ya se retiraron, te digo. Todos ya están, este, mira aquí con mi amigo Víctor. Espérate, espérate, todas estas van después. Pues, aquí está, esta foto, estamos en el Zócalo, y es precisamente el primer evento grande que yo tuve aquí en la UCR4. Está Gustavo García, el ingeniero Chanclotas. Vandam. Vandam Pérez, ajá, ándale. Este, el ingeniero Soria, un servidor, Jaime Torres. Entonces, el Brody, que era, que en paz descanse también, era, era, primero fue operador de unidad y después fue camarógrafo. Y se fue, se retiró y a los dos meses murió. Perdón, voy a salir un momentito. Sí. ¿Cómpras el pan, por favor? O el PRI. Sí, sí, Morena, no, por favor. Y está el señor Alejandro Acosta. Ajá. Ahí estamos en el Zócalo, en el Zócalo, en un, era, era un 16 de septiembre, cuando nosotros todavía hacíamos todos esos eventos. Sí, el Zampoto es de las, de las primeras. Aquí estamos en una playa, hermano. Sí. El ingeniero Mario Meraz, Oscarito Buitrón. Mi compadre Arturo Pérez, Arturo Herrera, y dos que no me acuerdo, que eran ayudantes. Fíjate que yo, yo perdí muchas, muchas fotografías. Ajá. Tuve la, la, la desgracia de que se quemó mi departamento. Ah, caramba. Y todas mis fotografías, este, pues, impresas, pues, todas se quemaron. Perdí muchos documentos, muchos, muchos documentos. Perdí mi anillo de Televisa, perdí muchas cosas. Uf. Y este, y muchos, me duelen mucho los, los recuerdos, los buenos recuerdos, es, había muchas fotografías. Yo tenía infinidad de fotografías de cuando estaba yo en montaje, hermano. Ajá. Cuando, en las primeras, en las primeras comidas que nos hacían allá en el, en el, en el restaurante, en el restaurante Arroyo. Ajá. Ahí, este, ahí, este, yo tenía fotografías de ahí, de, güey, gente muy querida y de muchos años, y todo eso, todo se perdió. Todo eso se perdió. Y después, no sé, por ahí encajas a lo mejor de tener algo guardado, pero te juro que de las que alcancé a rescatar ayer, fueron, fueron esas, fueron esas fotografías. Está bien. Oye, ya tenemos algunos comentarios. Ajá. Que los voy a poner. Ah, sí, cómo no, por favor. José Antonio González, nos manda a saludar, saludos, Dinos. Ah, saludos. Ah, José Antonio, claro, muchos, muchos saludos, muchos saludos a José Antonio. Toñito era eliminador del foro. Sí, 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 Toñito González. De San Ángel. Sí, sí. Hola, Cuartenarios, hola, Macín, hola, Angie, hola, Vir, Vir. José Luis de Gradillo, sí, mira, no, hombre, saludos, José Luis. Que dice que es camarógrafo, bueno, que fue camarógrafo. Claro, y muy bueno. Camarógrafo, el que está ahorita en el, en el, en el comentario. Rogelio Telles, noches, noches a todos, pero mejor, noches a todos, noches con estrellas, noches con estrellas, noches con estrellas, Vir, qué milagro que te dejas ver. Mira, pues, aquí andamos. Órale, mira, dice Maris Parro, papá, eres el mejor. No sabes, le estuve que dar un salario para que estuvieran escribiendo. Una buena lana por abajo del lado. Saludos, Maris. Te mandamos un abrazo desde acá, los dinosaurios en la tele. Algunos filmes contemporáneos de tu papá, otros somos un poquito antes de él en la televisión. Bastante, no, hombre. Pero... No, no, ustedes son, ustedes son los pilares de la televisión, señores, no, mi respeto. No, no. Gracias. Gracias, pero ustedes han salido adelante bastante bien. Y más ahorita que tú sigues todavía en funciones, que has brincado de una escala a otra, y eso vamos a seguir hablando despuesito. Me parece perfecto. Me parece perfecto. Gerardo Alfonso Mendoza Batista, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Gerardo. Rodolfo G. Reyes, Real Reyes, el Wally. Buenas noches, Dino. Saludos a ustedes y a su invitado. Muchas gracias, muchos saludos, Wally. Gracias, Wally. También quiero saludar a mi querido amigo Enrique Elías, que nos está mirando. Saludos, me creo. ¿Qué, qué? ¿Andas de vacaciones o qué? ¿Qué está pasando? Pablo Hernández Ballesteros, ya no nos quiere hablar, Pablito. ¿Por qué será? No, no entiendo. No, no entiendo. No, lo único es que no estamos de acuerdo en nuestras ideologías, nuestras ideologías, este, divisionarias. Espérate. Pero Pablito, pero Pablito sí le va a la América. Sí, eso sí. José Luis Elgadillo, Vir. ¿Y tu hermana? ¿Cómo está? ¿Qué es eso? ¿Qué ahora? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? José Luis. ¿Qué pasó, José Luis? Oye, me habíamos quedado que de eso no, José Luis. No, se refiere a mi hermano, trabajó en Televisa también. Ah, hermano. Deja, deja de ver. Sí, mi hermano trabajó en utilería, mi hermano Miguel Ángel. Dice Rogelio Telles que el invitado es algo de José Vir. Ah, sí, por supuesto, soy su sobrino. Sobrino. De mi queridísimo tío Pepe, sí. Él fue el que me llevó a Televisa cuando estaba Norberto Espíritu, de jefe de talleres, y mi querido tío José Vir era el jefe de montaje. Era el jefe de montaje. O sea que tu tío vio que no quisiste estudiar más y dijo, no, este cabrón. Exactamente, dijo, no, pues aquí está. No, no, no. Sí, sí, no, no, sí, 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 sí. Es que tengo que poner un balde profesión. No te firmo. 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 Ajá. Él trabajó en Televicentro. Él sale de Televicentro cuando se hace la fusión con Canal 8. Con Canal 8. ¿Pero cómo se llamaba tu papá? ¿Cómo se llama? Jorge Héctor Birth con tres. Jorge Héctor Birth. Pues mucha gente se acuerda, ¿eh? Yo creo que sí. Sí. Yo creo que sí porque... Rogelio Tellez dice, él trabajó con mi papá. Sí, fíjate. Exactamente. Sí, sí, porque sí, pues mi tío, mi papá metió a mi tío. Dice que Rogelio Tellez de escenografía era el papá de Rogelio Tellez. Mira, mira, sí. Yo conocía mucha gente de escenografía. Mucha, mucha gente, pero bueno, híjole, tantos años, tantos nombres, tantas, tantas bellas personas, tantos buenos amigos, ¿no? De verdad, de verdad. Sí, cómo no. Y, pues, es donde yo ingreso porque, pues, me echaron la mano porque, pues, yo andaba como, como, este, pues, sin oficio ni beneficio. ¿Le atiné? Sí, la verdad es que, mira, la verdad es que, siendo honestos, yo entraba a trabajar en un lado y estaba un mes y bien me salía. Trabajé un tanto, dice, de tantas cosas, hermano. Y donde me quedé fue en Televisa, de ahí, me quedé y ahí, pues, digo, aquí sigo. 43 años ya de que yo ingresé a esta amada empresa porque, a pesar de que, pues, fui freelance dos años, salí, volví a entrar, digo, pues, siempre he estado, ¿no? Y, pues, ustedes saben que se queda tatuado, ¿no? Ese logotipo y ese cariño, ¿no? Por tantos compañeros. Premio, doble premio, doble premio, nos habían de dar por habernos aventado tanto tiempo ahí. Sí, la verdad. Y con tanto, y con tanto, este, empujón de compañeros que te decían, ah, sí, sí, sí. Ahí te recomiendo a este. Ahí te encargo, ahí te encargo, ahí te encargo, ¿no? Dice José Luis Delgadillo que, ¿cómo está mi hermano? Pues, bien, fíjate que, bien, está bien, es, es un triunfador, es mi ejemplo de vida, yo. Yo lo quiero mucho, tuvo un accidente y perdió una pierna, pero, caray, yo creo que, yo creo que se le fue al corazón porque se le hizo enorme, man, se le hizo grandísimo, este, sigue trabajando, es, es increíble, o sea, con un humor, la gente que lo conoció sabe que se reía de él y se sigue riendo de él, o sea, le da risas de bromas y no pierde el ánimo ni la fe, ni, ni la compostura es mi, es un ejemplo de vida, de verdad, mi hermano, sí, sí, mi admiración y mi respeto, de verdad, de verdad. Hombre, qué bueno. Sí, de verdad, de verdad, de verdad, es para, para seguirle el ejemplo en serio, sí. Entonces, en el 93, estabas tú con este, en Acapulco haciendo lo de, lo de Acafest. Sí, nos tocaba cada año, ajá. Sí, 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 ahí nos vimos, ahí nos vemos. Cada año, Polito, nos tocaba el Acafest. Ahorita me acordé, ¿sabes por qué me acordé? Porque me acordé que había atrás del, atrás del, este, ¿cómo se llama? Donde hacían los eventos del, este. El escenario. Sí, no, y atrás, no, pero atrás, atrás de la, en la cuadra, íbamos a comer todos porque te, te servían la comida corrida por 11, 11 pesos. Sí, nos daban luego hasta, hasta mojar, nos daban, te acuerdas, nos daban pescado y todo. Y la jarra, la jarra de agua y todo ese rollo. 11 pesos, no manches, de la historia, ¿eh? No, y en la noche, déjame contarte que se convertía en este, en servicio de cervecería, también, muy económico y muy atractivo. Y nos tocó también, nos tocó también inaugurar el tabá, es una, otra. Ay, hermano, espérame, no me toques ese Vax, con la credencial de Televisa, que entrabas gratis, ganó, hombre. Éramos, éramos accionistas mayoritarios. No, 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 mira, llegabas con la chamar, pásenle, señor, a ver, chachas, atingan al señor, por favor, no, bueno. Era el pasaporte. No, ahorita me acabas de regresar, hace como 30, sí, era, era la novedad del tabárez, era, era la novedad completamente. La novedad, sí. Y estaba lleno de gente de Televisa. Pura gente de Televisa. Pura gente. No, qué bárbaro. Y saludos al señor. Ay, mi Toñito, el panzón, hombre. Querido panzón, mi Toñito Santibáñez, muchas felicidades a mi querido Toñito Santibáñez. Acaba de subir una foto de cumpleaños, de aniversario de sus papás, ¿verdad? Vic, tú también la viste. Y este, no, maravilloso, maravilloso, genial, un abrazo enorme. Y sabes de qué me estaba acordando ahorita, Vic? De, 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 de la, esta chava de, de los Quintanilla, a la que mataron, de, 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 de Selina. Selina. Que, 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 que fue ese día Acapulco, bueno, fue con nosotros Acapulco y estaba en el escenario de la playa. Ni siquiera, creo que no le dieron el escenario de adentro del. No, le dieron el otro escenario, sí. El de afuera fue. El de, el de grupero, sí. El de grupero, sí. Y no, maravilloso. Fíjate, no, no, arrasó. Fíjate que te voy a contar que yo tuve la, la fortuna de, de grabar, porque fue grabado en Miami. Su último concepto, la última vez que calentó en vivo. Fue en Miami. Fue en Miami. Y, 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 y fue en un siempre en domingo. Y yo hice su, su último musical, fíjate. Yo, yo, yo lo switché. A Selina, sí. Estaban arrepentidos de no haberla metido. No, pues es que, creo que toda la gente se fue para allá. Toda la gente estaba. Estaba más lleno allá que, que acá. No, 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 un fenómeno. No, pero además tenía un súper cuerpazo la chava y estuvieron ensayando todo el día. No, no, manches. Sí, no. Toda la gente, toda la gente ahí metida en la playa. En los ensayos. En la playa. Sí, 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 no. Y echando la chela ahí. Era, era, era permitido, ¿no? Un ambiente muy, muy bonito. Pero fíjate que yo no vi ningún desmán nunca, ¿eh? No. Yo no me acuerdo de algo, de algo que, que, que haya pasado un accidente así grave, un incidente que hubiéramos tenido que lamentar. Ni con nosotros mismos, ¿eh? Que andábamos de ver. Era, era, era la semana de fiesta. Nadie dormía. Dormías dos horas, tres horas y órale a lo que sigue. Y, y era fiesta, fiesta, fiesta. Pues es que era bien fácil. En el centro de convenciones estaban los stands de, 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 presidente de Don Pedro y te llevaban el servicio a la unidad con todo y charola. Y vas, ¿cómo negarte? O sea, también era una, era una grosería, ¿no? O sea, ¿cómo ibas a despreciar? A despreciar. Sí, luego, luego en el, en el, en el, en el escenario de afuera, pues ponían las lleneras llenas de cerveza y había una persona ahí que, cuidado, y se acabaron al hacer, ¿no? Llenaba y llenaba y llenaba y llenaba. Y esa era nada más para el staff. Nada más para el staff, para que no se deshidratara el bendito staff. No, bueno. No, 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 te digo que. Pero yo no recuerdo algún incidente, fíjate, algo. No, no estaba todo súper cuidado. De veras, yo no recuerdo. Y la verdad es que, bueno, nosotros, todos ustedes lo saben, este, siempre hemos sido profesionales en todos los sitios de la palabra. O sea, pues sí, mi hijito, te la tomaste anoche y te estás muriendo, pero ni modo, papi, hay que trabajar y párate y con grúa. Y llegas como puedas y tómate un café y adelante. A nosotros nos ocurrió un accidente, un accidente en Acapulco, donde, donde no me acuerdo quién de los ingenieros electrocutó en la, en la, en una toma de alta tensión, ¿no? Ah, sí, ajá. Era de allá de Chapultepec, no me acuerdo cómo se llamaba. No, se llama porque vivió. No, pero ya iba todo chueco así, ¿no? Y le echamos. Sí. Lo subimos a una, a una madera, a la madera. Ajá. Entonces, ya sabes que rápido era dar consejos, ¿no? Sí, sí. Una tabla, una tabla, no sé qué. Y los subimos a una tabla y entonces le echamos agua y ahí como que se aflojó el cuerpo, ¿no? Tantito. Y ahí llegó la ambulancia y todavía vive, pero no me acuerdo. Alguien que me recuerde cómo se llamaba el ingeniero, jovencito, no era jovencito. ¿Eh, jovencito? Es que, de tantos. De los que, hombre. Oye, Mazín, deja hablar a los demás, no seas gacho. No, lo que pasa es que es una carrera interesante, ¿no? O sea, finalmente. Lo dice, lo dice del gadillo, ¿eh? No lo dije yo, ¿eh? No, pero finalmente, quiero decir, tu trayectoria ha sido interesante todo en el área técnica, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues hay que escuchar, ¿no? Porque al final son anécdotas. Sí, te digo. Son particulares y cada quien tiene las suyas. Y por supuesto que hay que saber escuchar también, ¿no? Es parte del oficio, ¿no? No, por supuesto. Fíjate que ahorita que mencionaban de Acapulco, yo recuerdo ahí, creo que mandé una foto, Vic, de, estuve con mi compadre Gustavo García. Estaba jugando con Porfirio, el camarógrafo, y alguien estaba cargando, cargando a Gustavo en los hombros. No, perdón, Porfirio lo estaba cargando en los hombros y se le va hacia atrás Gustavo y cae y se pega en la nuca. Lo bueno es que era pasto, allá afuera del centro de convenciones. Lo bueno es que era de piedra, que si no... No, imagínate. Era pasto, pero se conmocionó y lo tuvimos que llevar al hospital y yo me quedé con él toda la noche viendo cómo evolucionaba precisamente ahí en un festival Acapulco. Sí, sí, sí. Pues no, no pasaba. Te digo, no pasaban unos accidentes grandes porque todo el mundo se cuidaba. No, 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 se cuidaba. Exacto si nos cuidábamos unos a otros, nos cuidábamos unos a otros, de hecho hasta en la mañana, oye, no ha llegado este cargador. No, ve por él, o sea, no, es que... No, no, ve y levántalo, échale agua, no sé, tráetelo. Y sí, sí, tráelo como sea, pero tráelo, o sea, acá lo revivimos, lo curamos o lo exorcizamos, a ver qué le hacemos, pero de que llega, llega, ¿eh? O sea, y no, benditos festivales de Acapulco, no, 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 no. No, yo te... Oye, Jorge, cuéntanos ahora tu siguiente etapa después de que fuiste operador de Mixer o Switcher, como quieran llamarlo. Sí, sí, fíjate que se va de una manera, este, pues, este, curiosa. Fíjate que yo ya traía el gusanito, ¿no? La verdad es que yo le aprendí mucho a muchos grandes porque, pues, me tocaba trabajar con ellos en el Mixer, entonces hacíamos los partidos del fútbol, se fue acabando todo lo que eran los eventos, se fueron reduciendo mucho, fuimos perdiendo muchas cosas, dejando de hacer muchas cosas, porque antes, ¿te acordás? Hacíamos carreras, hacíamos, bueno, de todo. Claro. Y nos fuimos quedando con el fútbol nada más prácticamente, fue... Casi teníamos toda la liga nosotros, de hecho creo que la teníamos toda en un tiempo. Entonces, pues, hacíamos mucho fútbol, entonces yo fui aprendiendo mucho, yo fui aprendiendo mucho de todos los directores, de todos los directores, de todos a todos, a todos les aprendí algo. Yo veía cómo trabajaban y les fui aprendiendo, les fui aprendiendo. Entonces yo un día dije, bueno, tengo la... ese gusanito de crecer, ¿no? Y la verdad es que, como lo dije al principio y lo repito, este, gracias, gracias de verdad a la empresa que este... que te da la oportunidad. Si tú quieres en realidad, de verdad, de verdad, tú llegas de verdad a donde quieras, no es mentira, en serio. Y yo tenía el gusanito, dije, ah, yo quisiera dirigir y creo, sí, es cierto que puedo. Y fíjate que una vez vamos a grabar al rancho de Vicente Fernández. Y el señor Vicente Fernández, en paz descanse, era compadre del señor Benjamín Hidalgo. Sí, y este... y... pues le gustaba que el señor Hidalgo fuera a dirigir, ándale esa foto, mira ahí. Ahí precisamente fue esa vez. Le encantaba al señor Vicente Fernández que el señor Hidalgo le dirigiera, el señor ya... pues era el jefe, él ya no dirigía ni nada, pero por tratarse del señor Vicente, iba el señor Hidalgo a dirigir los musicales. Sí, exactamente. Y cuando lanzaba un disco nuevo, pues hacía los musicales. Y ahí estábamos pues todo el día y varios días ahí en el rancho. Y el que... yo al que le agradezco mucho, de verdad, y tengo una foto que ya no pude mandarte con el señor Fernando Campos, el querido hueso. El hueso. Ah, el hueso. Ah, perdón. El huesito. Sí, Fernando Campos, sí, no, el otro era Gilberto. Fernando Campos, este, me decía... Yo le platiqué hoy, pues yo quisiera hablar con el señor Hidalgo. Pues órale, carón, dile, hombre. Ándale. No, es que no, me va a decir que no. Si tiene tantos directores y bueno, yo qué... A decir, ¿y usted qué, chamaco? O sea, no, no, no. Y ya, no, no seas, no seas cobarde, ándale. Bueno, con otras palabras, ¿no? Ándale, este, anímate, anímate. Y me estaba duro y duro, ¿no? Pero duro y duro. Y de esos breaks que hay, y el señor Hidalgo, pues le degustaba fumar su cigarrito, ¿no? Y se paró ahí junto a un árbol y se puso a fumar su cigarrito, ahí solito. Y dije... Y hasta me dijo, órale, ahorita, ahorita. Y dije, pues sí, dije, bueno, porque me decía, Fernando, me decía, pues qué puede pasar. Que te diga que no, y ya. No, pues eso es lo más que puede pasar. Y dije, pues sí, tienes razón. Eso es lo más que puede. Y fui y le dije, señor, me regala cinco minutos. Pues sí, dígame. No, mire, pues soy Jorge Virgo. Yo soy switcher de unidades y, este, pues yo le he aprendido mucho a todos los directores, este. O sea, a todos les he aprendido un poco. Y, pues, yo tengo la inquietud de que, de ver si usted me puede permitir este dirigir, dirigir fútbol. Y me queda bien, dice. Pero a ver, a ver. ¿Cuál es su... ¿Qué quiere usted? ¿Dirigir, cambiarse o cómo? Y yo, pues, hábilmente, pues, le intercambié una cosa por otra. Le digo, mire, si usted me permite, yo sigo siendo switcher y dirijo el partido. Y yo creo que le pareció interesante. Le dije, bueno, este chavo tiene ganas, ¿no? Y me dijo, pues yo le llamo. Yo dije, pues sí, pues claro, ¿no? Pues ya. Dije, bueno, pues ya. Se hizo la lucha, ¿no? Yo sé, pues ese yo te llamo, pues ya sé que es hasta luego, ¿no? Ya, pues yo dije, bueno, pues lo intenté. Ya me fui a mi casa, acabó el evento y todo. Y, oh, sorpresa que a la semana me habla Gelitos. Y, este, su secretaria y me dice, este, señor Bitt, sí, de parte del señor Hidalgo que se presente en la oficina porque va a dirigir, este, el próximo partido en Toluca el fin de semana. Y dije, Dios mío. O sea, ahí sentí yo que se veía el mundo encima. Agarraste tus calzones porque ya se te habían hecho como yo. No, le dije, pásenme mis chones que ya se me cayeron y este, es una silla, el lugar es cambiar de silla nada más, pero para cambiarse de silla. Pero el nervio, ¿qué tal? No, ya cuando te sientas en otra silla dices, ¿en qué me metí? De verdad, o sea, dice, pues usted es el director y usted dice, ¿cómo se hace? Dije, vale, déjame Dios. Ahí está una foto, precisamente, que estoy con el ingeniero Samuel Ramírez y con, con este, mi queridísimo Javier Estrada. Y el señor Hidalgo va bien, me, 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 le encargó al señor Estrada que me, pues, que me cuidara, que me checara. Fue de mi asistente, esa foto fue de mi, mi asistente, el señor Estrada. Y estaba, estaba el ingeniero Samuel Ramírez. Ese fue mi primer, este, partido que dirigí en Toluca y ya, ya algunos ayeres. No recuerdo realmente la fecha, creo que fue en 2007, algo así. Ya tiene bastante tiempo. Y, pues, empecé a, a dirigir y a switchar. O sea, entonces, este, iba yo a los, a los, a los eventos y yo me encargaba, yo era el switcher y dirigía el partido. Y así estuve bastante tiempo y, este, y muy bien. Yo seguía contratado, me pagaban como switcher. El señor Hidalgo me pagaba el partido, el evento. Y, pues, yo feliz, ¿no? Porque, pues, yo ganaba mi tiempo extra, ganaba mi salario y, aparte, me pagaban el evento. Entonces, pues, la verdad, muy, muy a gusto, muy, muy agradecido. Pero, me dije, le dio, le dio pena y se fue. Se fue el negro, se suchó, él solito se suchó. Es que, es que vio a este, al ingeniero y ese ingeniero, decía, era un canico de primera. Tenía un carácter hermoso, hermoso. Bueno, mientras, mientras regresa el jovencito, Bill, vamos a, a poner otro, otro comentario del Jarochito. Del Jarocho, Roberto Abiel Nolasco. Oye, de veras, ayer te decía que invitaras a, a Roberto, este, Roberto Abiel. Necesitamos que te reportes. Ya regresé. ¿Te parece que para el jueves? Para el jueves, a ver si puedes acompañarnos en este programa. En este programa. Te comprometemos este Jarochito. Está más arriba, y arriba, y arriba, eh. Entonces, ya, ya después van a tener que pagar por venir al programa. Exacto. Yo no lo quería decir, eh. Le vas a decir al Raúl Velasco. Perdón. No, es que no. Tienes razón. Yo no lo quería decir, pero. Oye, no mames. No. Perdón. ¡Epa! No, Iván. ¿Quién es de? ¿Quién presenta en los dinosaurios al abuelito de Charlie, el de Garibaldi? Nosotros. ¿Me quitaste el gorrito, verdad, este, Masín? No. A Charlie, el de Garibaldi. No, 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 no. No, 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 no. Traías un palayacate, ¿no? Oye, este. Ponazki, lee esto, por favor, porque sí me hiciste quedar mal, la verdad. La verdad. Pablo Hernández Ballesteros. Mi admiración es grande para ustedes. Mi biología. Gracias, amigo. Es meramente dinosaurio. Dinosaurio. Saludos. Un abrazo. Acaban de tocar mis sentimientos. El que se ríe se lleva. Disculpen, pero yo soy chiva de corazón. ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? ¿Qué te dije? No, pues usted dijo que era americanista. No, yo dije que era obradorista. Ah, no, americanista. Ah, perdón. Este es lo que se va. No me toques ese bar. Por la mente de Dios se va. Está obrador de chiva. No, de chiva, sí. Pues yo por eso dije, si es chiva, le va, ya sabes a quién. Este, aquí está, ¿con quién? Rodolfo, el señor Rodolfo Álvarez. Rodolfo Álvarez. Rodolfo Álvarez, sí. Rodolfito también sigue elaborando. Se ha negado a platicar con nosotros. Le he mandado mensajes y se hace güey, la verdad. ¿Quién, quién, quién? A él. A él, Rodolfo. Deja que lo vea y le voy a decir. Sí, yo lo veo, señor. Ahora que lo vea, le dice. Lo voy a decir. Oye, fíjate que me dijo Víctor de la Vega. Le voy a decir que te haces güey que te menso. Dile, me dijo el colmillo. Que por qué te haces güey que no quieres platicar con ellos. Así me voy a decir, vas a ver. Sí. Entonces ya sabrá de quién se trata exactamente. Sí, sí, sí. Pero les quiero decir que es una magnífica persona. Ese pinche pelón. Sí, es un tipazo. Es una magnífica persona. Es un tipazo, un tipazo, sí, un tipazo. Compañero hasta la pared de enfrente, la verdad. Él, él, Jaime López. Este, Javier Estrada. Mau Medina. Ay, no, ya me faltan palabras. Bueno, Martita Meraz. Martita Meraz, ¿te acuerdas? Martita Meraz. Oye, era un amor. Cuando le hablabas que tenías un problema, se preocupaba más ella que tú. Que le decías, oye, estoy en Cancún y no tengo hotel. No me digas. No, 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 no. O sea, le entraba una angustia. El señor José Luis Cigareda, hermano. ¿Sigue trabajando, José Luis? Sí. Sí, sigue trabajando el señor Higareda. Sigue trabajando el señor José Luis Higareda. ¿Es director de cámaras del fútbol? Sí, es director de cámaras, sí. Sí, igual que yo, es director de cámaras. Ahorita ya cuántos compañeros quedan ahí en el departamento. Pues mira, de los que tú conociste, pues, está Don James, que ya sabes que ahora es director. Está Mau Medina, que es director de cámaras. Javier Estrada. Está José Luis Higareda. Está Manuel Galindo, ya es director. Está Moisés Hernández, es director. Está, este, ¿te acuerdas de Genarito? Ah, cómo no. El buen Genaro, sí. Ya es director también, ya. Es uno de mis alumnos más avanzados. Qué bueno, me da mucho gusto. Sí, de verdad, a mí también es. No, y una gran persona, una gran persona, un gran amigo. El señor Darwin Torres, un gran amigo también. Es director y muy bueno el señor Darwin Torres, claro. Sí, pues somos y Mau Medina, por supuesto, que es de la bancada. Y aquel famosísimo Ángel Ortiz, México. Ángel México Ortiz. Señor Ángel México Ortiz, fíjate que en el Día Negro, que llamamos el Día Negro, cuando vino el recorte de personal grande en el área de deportes, cuando se fue el señor Galbó, salió mi querido Ángel México. Pero él, ya ves que tenía un carácter. Se salió el cuerpo y yo. Sí, pero ya ves que él tenía un carácter fuerte. Eso, ¿no? Pues se peleó con el señor Walter, con Miguel Ángel, que llegaron de jefes, pues se gritó, unió con ellos, pues salió y él demandó la empresa. Él demandó a la empresa. Sí, entonces, pues yo creo que esa es la razón de peso por la que no ha regresado el señor Ángel México. Un gran productor, un buen director. De verdad, o sea, gente valiosa, ¿no? Gente valiosa. Pero pues ya acabó en malos términos y pues sigue en el pleito. Y va a ganar, va a ganar, va a ganar. Sí, sí, todos ganan, todos ganan, pero lo que pierdes, pues es el poder regresar a la empresa. Y a veces, sí, y a veces, porque yo conozco a muchos que siguen adentro. Sí, verdad que han regresado, sí. Y regresaron, ¿verdad? Sí, regresaron bien y regresan bien. Y bueno, a veces les gusta la mala vida a los jefes. Lo que pasa es que no se enteran, ellos no se enteran. Fíjate que los que hacen esto son los jefes inmediatos que tienen. Sí, es cierto. Tienes toda la razón, fíjate. Tienes toda la razón. Sí, entonces no se enteran ellos. Yo me acuerdo mucho por Amalita. Ajá. Amalita resolvía todos esos problemas. Y tú le ibas a ver y le decías. Sí, le platicabas y ella intercedía por ti, sí. Decía, no, no, espérame, déjame, yo le hablo al señor Descarga. Muy poca gente como ella, ¿no? Sí, no, no, mi gran corazón. Como también Guillermo Ortega, cuando fue su mano derecha, hacía lo mismo, ¿no? Déjame, yo intercedo por ustedes. Y yo, y lo hacía. Sí, sí, sí. Y muchos de nosotros, a nosotros nos salvaron. Dos veces me corrieron de Televisa, ¿no? Ajá. Y cuando ya me boletinaron, el Guillermo Ortega dijo, no, ya te perdonaron, órale, para trabajar. Sí, sí, sí. Sí, está bien. Eso lo hacen. Te digo, no, no. No, porque a lo mejor por un asunto personal, no te quiere tu jefe, porque de que te la rajas, te la rajas siempre. Sí, sí, pero a lo mejor le caes mal, o no sé. Suele ceder, ¿no? Le caíste mal y la gana contra ti, y no descansa hasta que te saca. No, pues lo que te decía iba hace rato, tienes compañeros que no te dejan, son obstáculos, ¿no? Exactamente. Te van poniendo piedritas en el camino. Sí, 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 sí. No, digo, tampoco todo es miel sobre hojuelas, ¿no? No, y aunque tú vayas, te digo, esa trayectoria que tú dices, por ejemplo, imagínate, ¿no? Vas subiendo y te cuesta mucho trabajo, y vas subiendo, escalando, escalando, para que alguien llegue un día y te corran. Sí, porque si cambias, llegas a otro lugar, otro puesto, subes, pues vuelves a empezar, porque llegas como nuevo. Entonces, ahí ya no es... Yo, en de Switcher, en control remoto, tuve muchas satisfacciones, de verdad. Muy buenos y grandes amigos. Y la verdad, este... Siento, sé que yo hacía bien mi trabajo, me gustaba mucho mi trabajo, y ya tenía yo un prestigio, ya tenía yo, pues todo el mundo me veía, con mucho respeto, con mucho cariño. Y dejar ese arropamiento, esa comunidad, es difícil, ¿eh? Es difícil, porque es enfrentarse a otro nuevo ambiente, y llegar, pues, como nuevo, y llegar a veces, este... Pues, este... Llegar dirigiendo y viendo que algunos compañeros, pues, con merecida razón, sentían que ellos merecían más el puesto, ¿no? Y pelear, exacto, empezar a luchar contra eso, también, este... No es fácil. Es bastante difícil. No, es muy difícil. Los jefes a veces se dejan, se dejan inflar por estas personas, entonces, sí, jefecito, sí, jefecito, ya está el café, ya está, ya, y... Cálmate, Mari Palma. Ay, perdón. Oye, ¿cómo le hiciste aquí para...? Eras ayudante de esos que... Súbale, súbale, lléguenle, lléguenle. No, fíjate que esta fotografía, me gusta mucho, esta fotografía... No, tiramos a un compañero... No, este... Esta fotografía es en el rancho de Vicente Fernández, y la tomó el señor Jaime López, ¿cierto? Ajá. La tomó el señor Jaime López porque de esas que iba... Como era mano derecha del señor Hidalgo, pues siempre lo... Sí. Decía, vente, don James, vamos. Y él... Fue don James también ahí a esa locación. Esa vez que les platicaba yo que hablé con el señor Hidalgo y este... Iba... Y nos movíamos de un lugar a otro, entonces, este... Pues a mí se me hizo fácil encaramarme a la unidad y llegar a la siguiente locación, que son... Pues no sé... 800 metros, mil metros, ¿no? Y el señor Jaime López iba en la unidad y voltea, me ve y toma la fotografía. Está bonita. Sí, no, se lo agradecí mucho, me gustó mucho tu fotografía. Y pues así fue la historia, entonces ya empecé a switchar y a dirigir. Mucho, mucho tiempo, pero se me fue complicando, porque, pues como todo, todo va creciendo y la venta de los partidos también y muchas cosas las corriamos de remoto en el mixer, ¿no? Y había que cargarlo, prepararlo, y este... Y muchas veces, pues, los aparatos fallan, ¿no? Fallaba y no quería cargar, entonces yo peleándome en el mixer y viendo que ya iba a empezar el partido y viendo a los comentaristas y, o sea, pues hay que dirigir todo, ¿no? Yo me acuerdo mucho, fíjate que yo me acuerdo mucho de una ocasión que me tocó ir a asistirte en el estadio de los Potros, ajá, allá en Cancún, que de repente se atentó el mixer, la mitad del mixer se le echó. ¿Sabes cómo le decían esa unidad? La bomba. La bomba. Porque en cualquier momento estallaban. Sí, no, 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 no. Es que bueno, cuando uno... Estaba anclada en Cancún. No, no, estaba anclada en Cancún, pero pues con toda la humedad de Cancún, el calor de Cancún, le fallaban los aires acondicionados y se volvía un infierno y todo empezaba a reventar como palomitas, o sea, ching, se iba la comunicación, se iba el mixer, y tú, con la angustia y aquí, con el corazón aquí en la garganta, pues es que había que picar piedra, hermano, había que pagar el precio y pues te mandaban ahí, pues tenías que hacerlo y este, y ching, corrían al canal, traían otro, una botonera, porque ya ni mixería, era una botonera para switchar las cámaras, bueno, pues tú lo viste, Vic, y siempre, siempre fallaba algo, de ahí, por eso, no, yo, las canas no fueron gratis, o sea, era un susto cada vez que ibas ahí, porque algo fallaba, algo fallaba, algo pasaba, o sea, no, ya, yo decía, en el nombre del padre, pues a ver qué falla hoy, y vas. ¿Cuál es la falla nuestra de cada día? Sí, ¿Cuál es la falla nuestra de cada día, hermano, no, a veces la unidad, una vez me tocó que la unidad, no la pudieron sacar, porque se inundó, hazme favor. Sí, sí, de acuerdo, no, 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 la pudieron sacar. Una pregunta, una pregunta, Paco López, Paco López, Paco López, Paco López, sí, claro, Paco López, sí, por supuesto, Paco López fue switcher, de hecho, fíjate que, fíjate que yo entro en su lugar, de Paco López, precisamente cuando él deja de ser switcher, yo entro de, de switcher, de Paco López. Y te decía esto, porque fíjate que, bueno, yo, yo siempre se lo he dicho a Víctor, mira, alguien que sabe hacer su trabajo, es mejor, nada más le falta poquitito de creatividad, y para arriba, porque, mira, maneja, maneja mejor el, el mixer que cualquiera de los que no somos, este, switcher, entonces, el efecto ya no necesita pedir, él ya sabe dónde está, y lo mete, y todo, todos los rollos, ya lo sabe hacer él, ¿no? Sí, claro. No, yo dirijo, yo switcho, yo quizá de qué, órale, no, pero cuando conoces todo el tren que está atrás de la dirección, entiendes muchas cosas, y sabes resolver otras también, porque ya tienes la visión. Por todo, saber resolver las cosas en el momento adecuado, cuando se te presentan los problemas, y tienes que salir adelante de cualquier manera, al público y a los jefes les vale madre, es, otra vez me cargo la tierra, perdón, perdón, ahora sí, esa que, esa que me la apunten a mí, por favor, es que no, es que es cierto, es cierto, tiene que salir, ¿cómo? no sé, o sea, tiene que salir, si estás tú eres el responsable, y no puedes llegar a decir, es que, es que me falló, es que es cierto, no, no, Nacho, Nachito Muñoz, saludos, estimados amigos, saludos, Nachito, muchos saludos, un abrazo de parte de dinosaurios, amigo, sí, yo lo que le digo ahorita a los muchos, no, adelante señor, yo lo que le digo, es que tienes muchos admiradores, y digo, si no, muchas gracias, hombre, sí, hablaron todas mis tías, ¿verdad? y todos mis primos, es que, más que tú no llegaste exactamente a la hora que estábamos platicando, sobre lo de, ensobrame, entonces por abajo del agua, ensobran la familia, y a todos se estuvieran escribiendo, ahí les sabes, somos ya, somos ya, somos ya, somos ya, somos ya, sí, sí, el pueblo está muy bueno, de, perdón, chico, sí, sí, bueno, sí, está bien, y este, es lo que le digo yo ahorita a los muchachos que quieren empezar a, elegir, les digo, a ver, si es bien fácil, switchar este, cámara 1, cámara 2, repetir, a ver, mándame la repetición, que ya hasta los, muchachos hoy en día, muy buenas repeticiones, ya lo tienen todo muy bien, pero les digo, a ver, te voy a poner un escenario, ¿qué pasa si se va esta cámara? ¿qué vas a hacer? No, pues no sé, no, pues tienes que saber qué vas a hacer, porque si no, pues el partido tiene que seguir, y tiene que salir al aire, o sea, y te pongo escenarios, a ver, y si pasa esto, y si pasa aquello, y si llueve, y si cae un rave, ¿qué vas a hacer? Ya pensaste, ¿cómo lo vas a resolver? ¿Dónde vas a poner a tus comentaristas si empieza a llover? ¿Qué vas a hacer? Si se te va la cámara, o si se va a negros, ¿qué vas a switchar? Y cosas que, pues, me lo agradecen, porque saben que, que en algún momento de su vida les va a pasar, que a mí ya me pasó, a mí ya me pasó, y pues bueno, sí, y pues bueno, yo seguí este, dirigiendo y switchando, dirigiendo y switchando, hasta que, pues prácticamente ya no pude más, ya hubo un momento en que, en ese tiempo, ¿se dieron cuenta que nos vimos a negros? Sí, yo vi unos negros al aire, ¿quién los switchó? Jorge Bird, yo fui, por supuesto, Javier Estrada, no sé, no sé, pero alguien switchó negros, ¿eh? No, ni siquiera negros, porque no encontró, no encontró el botón de negros, y no se hubiera ido a negros. Antes, ¿te acuerdas? Fíjate que yo le ponía en el mixer, había un botón de negro, y yo, yo implementé, una, una solerita, que llegaba yo, y se la ponía, al mixer, para no chichar negros, porque se podía pasar. Y algún mixer, traía el super negro, ¿verdad? Por supuesto, era negro y super negro, el super negro era para las incrustaciones, si tú querías, si tú querías incrustar, perforar algo, tenía que ser en super negro, no eran, no eran negros 7.5, eran super negro, cero, eran cero y menos cero, o sea, cero, era negro absoluto, no podía ser, los negros que son en televisión, que son 7.5, no, no, tenía que ser negro, 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 pero. Ignacio Muñoz, un fuerte abrazote a todos, grandes talentos de la televisión mexicana, así es, Ignacio, incluyéndote a ti, Ignacio Muñoz. Claro, sí. y ya para terminar, este, pues este, se da la oportunidad, bueno, yo escucho que el ingeniero Soria, y el ingeniero Elías, dicen, pues los que les falten dos años para irse, que se vayan, no sé por qué en ese momento, a mí me faltaban tres años para pensionarme, para irme, y yo le dije, pues yo me quiero ir, y de entrada el ingeniero Elías dijo, no, tú no te vas, porque no, tú, te necesitamos aquí. Menos tú, menos tú, menos tú. Menos tú, menos tú, pero a los diez minutos que me habla el ingeniero, dice el ingeniero Elías que si quieres ya te largues, así, con otras palabras, porque sucede que a mí nunca me quisieron cambiar, de irme con mi plaza de switcher a dirigir, cosa que ya había, ya había pasado con el señor Villarreal, y con el señor Rafa Cano, ellos tenían la plaza de switcher, y eran, eran parte de la nómina del ingeniero Elías, el ingeniero Elías les pagaba su salario, y estaban contratados por Televisa bajo esa nómina. Y Rocha también, Rocha también, sí, también, me tocó ese tiempo con ellos, con Rocha, con todos ellos, y este, y entonces, también le pagaban igual al Goyo Mendoza, Goyito Mendoza también, sí, Goyito Mendoza, sí, a todos ellos, pues eran, así era antes, y entonces, yo fui a hablar con el ingeniero Elías, y me dijo, no, ya me dieron la cara mucho tiempo, dice, ya no, ya, ya dice, no, tú no, no, si quieren que te den la plaza, y cámbiate. y el señor Hidalgo, pues fue muy honesto conmigo, me dijo, mire, yo le puedo dar una plaza, pero pues no es ni la mitad del salario que usted tiene, y eso le va a afectar mucho en su jubilante, le digo, pues sí, tiene razón, no, pues entonces, seguimos así, pero entonces, pues yo, pues me voy de la empresa, y me liquidan al 100%, y me voy de la empresa, entonces, pues tiene que pasar un año para que yo vuelva a trabajar, y pues en un año, pues estoy esperando y desesperado, y regreso, y afortunadamente, pues vuelvo a empezar a trabajar, pero igual, por evento, ya no me contrata la empresa, en ese tiempo viene el cambio de eventos especiales a TUDEM, vienen ya los jefes de Miami, y pues se hace un cambiadero de gente terrible, yo honestamente, yo pensé, no, pues de aquí se acabó, dije, bueno, pues muchas gracias por haber participado, fue una aventura maravillosa, y cuando me manda a hablar el señor Miguel Ángel, y en ese tiempo te cuento, se me había ido un gol, y me manda a hablar Miguel, sí, es lo peor que te puede pasar cuando estás dirigido, si te vaya un gol, y se me fue un gol, te puedo dar mil pretextos, pero no acostumbro, justificar una falla que yo tenga, fue mi culpa, punto, entonces me habla Miguel Ángel, me dice, este, señor Bip, se le fue un gol, sí señor, y cómo se siente, no he dormido señor, y me siento de la, mal, déjame poner el banner, no, entró un pi, entró un pi, ah, entró un pi, sí, no lo diste, y este, y se me queda viendo, el señor Miguel Ángel, y yo dije, no, ya, me dice, bueno, no pasó nada, adelante, bien, yo dije, bueno, hijo, salí, y sientes así como que te da el aire de la, de la rusa de Guadalupe, no, dije, no, pues, pues sigo, y pues, a la fecha, este, gracias a Dios, este, pues sigo dirigiendo, ya pedí, este, no viajar, ya casi todo lo hago de estudio, eh, la verdad, se han portado muy bien conmigo, en la pandemia, estuve un año sin trabajar, haciendo, en casa, nos cuidaron mucho a los que ya, pues, somos de la tercera edad, los que ya estamos viejitos, y este, muy agradecido con la empresa, muy contento, sigo dirigiendo, sigo trabajando, regularmente, ahora ya hago más femeniles, y eso, pero, pero muy bien, me dijeron, me dieron la propuesta de que, preparara yo gente, ¿no? Entonces, regularmente me mandan gente que, que ya está para dirigir, y yo los dejo, y los estoy viendo, y les estoy diciendo, y les estoy, este, corrigiendo, y les estoy enseñando, los estoy coachando prácticamente, entonces, muchas veces, cuando ya están listos, los dejo casi todo el partido, y cuando no, pues mitad y mitad, y, y los voy aconsejando, ¿no? Pues en lo que uno puede regalar como experiencia, ¿no? Porque yo siempre les dije, a mí no me pesa compartir, porque yo recibí mucho de, de mucha gente como ustedes, yo siempre recibí algo, yo siempre que, que, que les pregunté a alguien de ustedes, oye, esto tengo, siempre me dijeron, nunca me dijeron, no, este, no sé, o, o ve y pregúntale a otro, no, 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 la verdad, todos, todos, todos siempre con humildad, si uno va con humildad y dice, oye, pues la verdad no sé, enséñame, dime cómo es, cómo es esto, qué es esto, ah, pues esto es así, chavo, mira, ve, esto, y esto, y esto, y pero no falta que yo te lo diga, a ver, ponte y hazlo, y ahí te veían, y a mí me enseñó mucha gente, estoy muy agradecido, de verdad, muy agradecido, y con la empresa sobre todo, y con la vida, con Dios, ver ahorita a mis hijas ya recibidas, pues es un, es una satisfacción, no, ustedes saben de qué hablo, y es una gran satisfacción, y, y poder seguir, pues el día a día, colaborando, laborando, ya no como antes, ya no viajando tanto como antes, porque antes era, ya prácticamente me subí al avión, y querían que yo lo manejara, pero les dije que no, porque no había sacado la licencia, el operador de mí, si, soy director, pero no, sí, no manejo aviones, este, sí, la verdad, pues, una, una, ha sido una aventura maravillosa, una aventura maravillosa, y yo lo que, pues como colofón, lo que yo diría es que, pues que sí se puede, que sí se puede, que los sueños, sí se cumplen, trabajando, sí se llega a donde uno quiere, y de verdad, infinita, gracias a todos, los que están, y los que desgraciadamente, ya no están, pero que están, este, en el, en el corazón, y, pues un cariño, a todos los grandes compañeros, que, grandes amigos, que, que he tenido la fortuna, de coincidir con ellos, y, no, padre, 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 no, 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 y qué bonito que, que sigas trabajando, y que reflexiones así, así debería, así debería de haber sido, muchísima gente, desgraciadamente, pues hay mucha gente, que está resentida, pues porque no le fue tan bien, o porque no quiso, hay muchísima gente, yo, 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 seguido me encuentro gente, que dice, no, es que nada, tranquilo, tranquilo, pues mira, tenemos algo, porque, pues trabajamos en una empresa, como, como ha sido Televisa, muy grande, este, aprendimos mucho, ¿no? El que quiso, el que quiso, aprendió mucho, y el que no, pues ahí se quedó, ¿no? Hay, hay gente que todavía. Sí, es que, desgraciadamente, pues hay de todo en la viña del señor, ¿no? Yo lo veo ahora, en las unidades, se fue mucha gente, muy buena, muy valiosa, el Moñito, Fer, un camarón, grandes camarón, tonitos antibañes, no se diga, y, y, y la gente hoy, pues, como le pagan, lo mismo, dice, yo hago fuera de lugar, ¿no? Ahora que uno dirige, oye, pues te vas a la uno, no, es que, no, es que no le, no le hallo a la dos, mejor déjame aquí en fuera de lugar, quédate donde quieras, no tengo problema, o sea, pero, pues, es su zona de confort, ¿no? te doy reacciones, te doy reacciones, y, 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 este, y, pues, está bien, ¿no? O sea, te doy público, sí, ¿no? O sea, y dices, tú dices, bueno, pues no me voy a pelear, ¿no? ni voy a irlo a reportar, porque, pues yo sé, ¿no? No, no, digo, ya no, 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 no estamos en ese plano, ya no, ya no. Muchas veces no te alcanza, te digo, no te alcanza hasta que lo, hasta, no sé, no hasta que lo habéis perdido, sino hasta que ves que dices, otros alcanzaron, decía Carlos Velázquez, y yo te lo agradezco, decía Carlos Velázquez, dice, no te quedes, no te quedes sentado a ver el paso de los triunfadores. Dale, muy buena frase. Y yo decía, ay, si tienes razón, no, no, hay que levantarse, te vaya bien, te vaya mal, tienes que seguir. Súbete al barco, yo, yo arriesgué, porque dije, pues si no me sale, pues me tengo que esperar a que me pensionen, y ya, pues este, hasta ahí, ¿no? Ya no se va a poder más. Un día, un día quinto, y me funcionó. Un día quinto, se enojó, se enojó, porque le dije, porque le dije, ¿qué estás esperando? Nada más que te den tu anillo, cabrón, ponte a trabajar. Y se enojó. Dice, no, yo no me llevo así, le digo, no. El chaval, man. No, Quintos, este, pero era. Sí, sí, Quintos, yo me acuerdo de Quintos, era camarógrafo. No, Switcher, Switcher, un Switcher que estaba en el, en el, en el, el otro de él. Ah, Alejandro Quintos. Ah, ya, 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 ya. Pero yo se lo dije de broma, ¿no? Sí, ¿Qué estás esperando, cabrón, que te den tu anillo de 25 años? Sí, y ya, ¿no? Y ahí se acaba la vida, ¿no? No le digas eso, porque me cae que me pongo a llorar. No, 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 no. No, pues es que te digo. El Jarocho, ¿se acuerdan del Jarocho? Alfonso Vázquez. Sí, del Jarochito, también. Alfonso Vázquez. Sí, también a él le aprendí mucho. Muy creativo, él estaba ya con nosotros. sí, en Sevilla, en Sevilla. yo estuve en Protel de Sevilla un tiempo también, en el Mundial del 86, yo estuve en Protel de Sevilla. El Cuantel estaba en la sala de Cuantel, que era como el reinado. Estuve, estuve yo en esa sala también, donde mis inquietudes me fui a meter ahí a aprender. Ahí hacía los videoclips, este, Pedro Torres. Sí, sí, ahí hacían los videoclips. Ahí estaba esa cabina. Sí. Muy bonitas instalaciones, ¿eh? Pues tenía muchos avances, creo. Tenía muchas cosas nuevas que yo no veía en Televisa, fíjate. El Cuantel, famoso Cuantel. El Cuantel, el Cuantel era, era, era lo de moda, ¿no? El Cuantel. Lo de moda. ¿Qué hacía el Cuantel, Angélica? Muchísimas cosas, efectos, incrustaciones. Recuadros, movían recuadros, hacías recuadros, los movías. Era un manipulador de imagen, ¿no? Sí, exactamente. Era un procesador de video. Nada más era lo que hacía. Era un procesador, pues, pero en ese tiempo, pues, era lo máximo, como cuando llegaron los, como cuando llegaron los. Perdón, era como un estudio de, de postproducción. Sí, chiquito. Todo, todo se titulaba. Podías hacer todo. Todo, todo se podía hacer ahí. Era como en las unidades, antes había, las máquinas de biotech de una pulgada, y grababas, y este, y te espoteabas, y repetías, pero tenías que cortar la grabación. Ahora ya no, ahí están ya los EBS, que son discos duros, que siempre están grabando, y no se te va absolutamente nada, y un EBS te graba cuatro cámaras, cinco cámaras, uno solo. Entonces, no que dicha, antes eran dos máquinas para repetir, y tenías que dejar grabando una, y espotear una, para poder hacer, meter una repetición. Y dejaba la otra corriendo, para no perder el partido. Exactamente, lo que, lo que una vez, lo que una vez nos pasó, en el Atlante, mano, este, viene Hugo Sánchez de España, y viene a jugar aquí a México, y este, una falta a Hugo Sánchez, cerca del área. Chin, pues vamos a repetirla, porque es la falta para Hugo Sánchez. Y chin, mano, pues Hugo Sánchez acostumbraba a madrugar, pues que madruga y que mete el gol. No lo teníamos grabado, mano, no, 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 se nos caía la cara de vergüenza, con el director, no, 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 ahora, ahora, ahora creo que hace, creo, creo que hay una cámara que graba todos esos acontecimientos, ¿no? O se graban todas las máquinas. Se graba todo. Todo se graba, todas las cámaras se graban, además ahora ya con la fibra óptica, en ingesta, aquí en Televisa llega todo, ¿quién es? Todo, 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 no se va absolutamente, por fibra todo llega, y ya se dirige vía remota, el mundial, se hizo vía remota ahorita, sí, ya ahorita es maravilloso, porque estás en el estudio, estás hablando con los camarógrafos, switch a las cámaras, todo el mundo te escucha, todo el mundo te oye, y estás en Televisa. Pues ni tan maravilloso, porque a rato la van a hacer con puras robóticas, Pues, creen que sí, ya, ya están en eso, ya están en cámaras inteligentes, también ya, hay que aprender, hay que aprender robótica, también el que va a dar órdenes, va a ser un robot, pues lo hace, es una computadora cargada, es un robot, de hecho es un robot, ya existe, pero hay que cargar a ese robot, o sea, el director tiene que cargar, tiene que cargar los datos, exactamente, transmitir el sentimiento, ¿no? Exacto, el otro día, oí un comentario, en un programa de radio, no, está canijo, está canijo, el avance que tienen con los robotes, ya hay debates, ya hay debates entre científicos y robots, la inteligencia artificial, ha venido a desplazar muchas cosas, es maravillosa, es maravillosa, no, ha cambiado, creo que nos ha tocado gran parte de ese cambio a nosotros, ¿no? porque, sí, yo he visto un cambio, un cambio aceleradísimo, grandísimo, yo lo vi viendo el mixer, que era, el mixer antes era una botonera grandota, cada botón tenía una función, y no cambiaba, y eran los bancos, por bancos, ¿no? Por bancos y todo, cuando llegan los nuevos mixers, híjole, sistema, que es un click, que es un enter, que es un menú, que es un submenú, y que podías programar, y que podías, claro, todo lo puedes programar, y puedes grabar, y puedes hacer miles de cosas, ¿no? Fue un cambio, bueno, qué bueno que estoy platicando contigo, que tú sí me vas a entender, ¿qué es el Way From? Way From. Way From. Way From. ¿Del mixer? ¿O a qué te refieres? Es que, es que me encontré un, un diploma acá, que me dieron, por un, por un curso que hice de Way From, y dije, y lo pasaste con 10, y pasaste de noche, entonces, le voy a tener que preguntar a alguien, que sepa de esto. No, yo creo que tenemos que preguntarle otro, porque yo tampoco tengo la menor idea. Ese curso no lo tomó. Ese curso no me lo dieron. No, y, es impresionante, los, los cambios que hay hoy en día. claro. Maravillosos. Pues, vamos a tener que despedirnos, porque esto ya se terminó. Qué barbaridad. Nos queda tiempo. Este, se pasó como agua, ¿eh? De verdad sí, ¿eh? De verdad sí. Este, pues yo, yo te doy las gracias, amigo, este, y ojalá y pronto regreses con nosotros. el agradecido soy yo, de verdad, es, es un, es un espacio genial, maravilloso, de verdad, de verdad, de verdad, es, es, es muy bonito escuchar anécdotas de, de tantos compañeros que, que tienen tanto que contarnos, ¿no? y regalarnos. Adelante, Mivik. Muchas gracias, de veras. pues, pues, gracias, Jorge, yo casi no lo intento durante el programa, porque como media hora antes estuvimos platicando y recordando anécdotas. Sí, recordando anécdotas de, de dónde nos veíamos, recordándonos y. Así es, pues, mil gracias por haber estado en el programa. No, muchas gracias a ustedes. La pasamos sensacional. Cuando ustedes gusten, estoy a sus órdenes. Es un placer. Muchas gracias. Buenas noches, compañero, y qué bueno que estás feliz, qué bueno que has disfrutado tu carrera, me da mucho gusto eso, porque todos nosotros estamos igual. Sí, estamos ahí, estamos impregnados del virus de la televisión. Sí, sí, es un vicio. Y nos lo soltamos, y lo, y lo disfrutamos, ¿no? Y vivimos con eso. Aquí está la prueba viviente, ¿no? Seguimos haciendo televisión, porque esto a fin de cuentas es una comunicación. Exacto. Pues, muchas gracias, nos estamos viendo, un abrazo, y ahí si puedes, recomiéndales que manden estrellas, por favor, ¿no? Esto está bien. Por supuesto, ahorita les voy a decir a todos los que les encargué, que manden estrellas, por favor. Que manden estrellas. Claro que sí. Gracias, Jorge, muy amable. No, vi, como siempre, tú sabes, se te quiere y bien. Gracias, amigo. Te mando un abrazo a la distancia. Wrap it up. Igualmente, amigo. Cuídense mucho. Cuídense mucho. Gracias por ver el video.